¡Qué bueno que llegaron! Les quiero tomar una fotografía, por favor. Un momentito. Filacita, Quintín. Un momentito, por favor. Un momentito. Usted, don Camilo, quiere separarse de ellos. Usted perdone, don Camilo, pero queremos a los artistas solos. Ajá. Gracias. Que tengan muy buen éxito donde quiera que se presenten. Que les vaya muy bien. Gracias. ¡Adiós! Gracias, mi joven. Pásele. Watch your step, watch you, watch you, watch you. Alcálco en el piso. Ey, señor. Piso 8, departamento de óptica, allá llegamos. Uy, el departamento. Ahí derechito. Pausado. Por cierto, mi amor, el detective privado que contrataste para espiarme, me invitó a cenar mañana en la noche. Te lo aviso. Digo, para que no veas cosas raras, ¿eh? A ver, señorita. ¿Se puede saber quién fue el causante de su embarazo? Mi hermanito de seis años, doctor. Oiga, pero eso es imposible, señorita. Como un niño de seis años. Además, su hermanito... No, no, no. Eso no lo puedo creer, señorita. Pues sí, doctor. Pero es que cuando me acompañó al día de campo, él fue el que perdió mis pastillas anticonceptivas. Acúsenme que espío a mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no tienes? Un respeto. En el matrimonio debe de haber un respeto, hijo. Un respeto. Para que todo vaya bien. Para que todo vaya bien. Efectivamente, padre. Efectivamente. ¿Entonces por qué lo, lo, lo hace? Porque sospecho que me engaña, padre. Y con mi compadre, que es lo peor. ¿Con tu compadre? Con mi compadre, padre. ¿Y por qué no hablaste con ella primero? Lo intenté. ¿Entonces? Pero es que resulta que todos los días llega bien noche y hasta las chancas, padre. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Que la pobre llegue borracha? ¿Qué? ¿Y eso qué? ¿Qué tiene? ¿Eso te dice que te engaña? ¿Eso te dice? ¿Eso qué? ¿Te dice que huele a pecado? ¿Que viene de otra hoguera? ¿Verdad que no? Pues realmente no, padre. ¿Entonces? Pero es que llega con unos chupetones tremendos, padre. Chupetones no se dice. Besos. Besos ardientes. Besos apasionados. Nada de chupetones. Besos. ¿Y eso qué? A lo mejor se pegó con una rama. Ay, padre. ¿Con una rama? Sí. ¿Y se ramea por todo el cuerpo? ¿Qué lo puedo dar? O sea, a lo mejor le gusta, a lo mejor se golpea, ¿verdad? Ya. A ver. ¿Quieres averiguar? ¿Eh? Pues que se van a fugar a Acapulco, padre. Ya lo sé. Acapulco. Ya los oí, sí, padre. Acapulco. Los dos. Los dos. Los dos. De fuga. De fuga. ¿Sabes qué, hijo? ¿Qué hago, padre? Pues mándales un cheque anónimo. ¿Un cheque anónimo? Sí, hijo. ¿Para qué, padre? Para sus gastos. Para que no se te vayan a arrepentir y se te regresen, hijo. Padre. Hola, te va a tocar hija, órale, qué vocabulario, qué vocabulario, hemos regresado a la barbarie, no sé, no le da pena, no, porque hay que estar en la onda con los jóvenes, entendemos, y hablar, ¿a poco usted y hablamos así? No, hay que entenderlos y contorrearlos, ¿Cuál onda con la onda debería yo de darles en la cabeza a todos? A ver si así entienden, ¡qué vergüenza! ¡Vámonos, viejo, vámonos! ¡Bájenle, no bájenle, abuelitos! Ustedes deben de ser los protagonistas de Jurassic Park. Vamos a ver, señora, por favor diga tres. 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 Treinta y tres. No saben ni contar, hombre. Treinta y tres. Vamos a ver esta pancita cómo anda, ¿eh? Pancita. ¿Cómo ves? Marriga de iguana. Marriga de iguana. Relájese, marriga de iguana y pancita. Doctor, ¿qué me ves? Te estoy oyendo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Te están auscultando, animal. Doctor. ¡Doctor! ¡Dóctor! ¡Dóctor! ¿Qué pasa, señor? ¡Qué susto, mi Dios! ¡Qué barba! ¡Qué bueno que vino, doctor! Estoy muy preocupado. Yo creo que es necesario internar a la vieja esta, ¿no? Digo, quiero decir a Rigoberta. Porque el moquillo es contagioso, ¿no? ¿El moquillo? Moquillo. Sí, moquillo. Sí, moquillo. Pero si eso es una enfermedad de animales, señor mío. Pues por eso es un animal a la que está sucediendo, ¿no? Pero, ¿qué has hecho usted, hermano? Hablándome de su esposa, por favor. Por eso es un animal. ¡Doctor, animal! ¡Doctor! No, no debo calmarme. Cálmese. Dígame, señora, dígame. Por si las moscas, aquí el único animal que me ha besado es este. Este tiene su nombre. Pues entonces deja de llamarme animal. No puedo dejar. Sí, el único animal. ¿Qué? Verdadero. Sí, ¿qué cosa? Cállate la boca. No, no, no me aventaste. ¿Qué? No, no me aventaste. Te la puto a la cara. No, no me aventaste. Le de gallo. Le de gallo. No me importa que te quede. Por favor, señor. ¡Al gallo! ¡Alma, señor! ¡Alma, calma, por favor! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Que yo deténgase! ¡Señor! ¡Hágalo por mí! ¡Hágalo por mí! ¡Hágalo por mí! ¡Hágalo por mí! Dime, mi amor, ¿no? Sí, yo te quiero presentarte a mi amor. Mira, ¿es el señor Trueva? Está encantado. Es su hijita. Oh, muy bella. Pasa, pasa. Hola, ¿cómo estás? Papito, te presento a Luis. Y quiero hablar contigo. Luisito, mucho gusto. Señor Sánchez, ¿sobre qué quieres hablarme? Sobre la mano de su hija. ¿Qué hay de la mano de mi hija? Pues quiero que le diga que ya no se coma la soña. Lo siento, hermano, pero yo cumplo órdenes. Y todo aquel que va a ser fusilado, tiene derecho a pedir su última voluntad. Tú sabes, esto es decreto. Si yo te pido algo, tú me lo cumples. El decreto es de guerra, chico. Quiero un melón. ¿Un melón? Un melón. Oye, chico, pero tú bien sabes que ahorita no es temporada. Yo me espero, chico. Yo me espero el tiempo que sea necesario. Paisán, compasas, van a ver a ustedes. Mesero. ¿Puede hacerme el favor de tomarme la orden? Claro que sí, que se la tomo. Y antes, me trae un paisán. Ay, paisán. Ay, perdóname, señor, qué pena y nada me da, de veras. Pero el último paisán se la acaban de comer. Bueno, entonces tráigame una langosta. Lo siento mucho, pero la última langosta se la acaban de llevar. Debí imaginar esto antes de entrar aquí. Tráigame mi abrigo. También lo siento mucho, pero se la acaban de llevar. Un momento, un momento, un momento, señorita. ¿Por qué me acentúa usted calor? Ay, jefe, es que hoy cuando leí el periódico, me encontré que decía claramente, últimamente, el calor se acentúa... ¡Silencio! 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 Señora, sea usted muy clara en su declaración, en decir la verdad, únicamente lo que ha visto, no lo que ha oído decir. ¿Entendió? Veamos, ¿cuándo nació usted? Eso es algo que nunca he oído decir. Señora, su marido se queja, y con mucha razón, que cada vez que hacen el amor, usted le cobra. Mire, doctor, él me prometió que yo podía seguir adelante con mi carrera, así es que, ¿por qué no voy a cobrarle? Bueno, y como mera información, ¿en cuánto se está usted cotizando? ¿Pero qué es esto, Beatriz? ¿Qué es esto, Beatriz? Beatriz, ¿pero qué significa esto? Pues tú tienes la culpa, ¿me dejas tanto tiempo sola? ¿Sola? ¿Sola? ¡Pero si no más te alestina a comprar cigarros! Sí, señorita, sí, ya se lo dije. ¡Saque copias y mándelo por fax! Estoy a ruido, estoy a ruido. Estoy fastidiado. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que vaya yo a Estados Unidos, a Europa, a comprarme mi ropa, fina, única? Inmediatamente vengo aquí, y ahí traen el traje igualito. Que mi corbata ya se la puso a María Gutierritos. Me imitan, todos mis empleados me imitan, hasta como camino. ¿Qué voy a hacer con eso? Ya estoy harto. Ay, mi amor. No te preocupes, no le hagas caso. Ya ves cómo les gusta serle al tonto. Señor Suárez, ¿me permite mi opinión, humilde opinión? Sí, dígame. Pues, quiero decirle la verdad, no les haga caso a estas gentes maleducados, faltos de clase. No, no se preocupe. Total, mire, a usted le falta un poquito acá arriba, bueno. Sí, pero pues acá trae usted su melenita bien bonita. Gracias. No se preocupe usted tanto, ¿eh? No, no me preocupo. Que se preocupe Coyac. Eso. Eso es. Eso es. Basta, basta, joven. Se le acusa a usted de haber herido a la gente que lo detuvo. ¿Qué no le da vergüenza? Es un digno padre de familia. Tiene cinco hijos. ¿El agente? El agente que lo detuvo. Y usted lo racimó, lo hirió, lo golpeó. Pues es culpa del jefe de la policía. ¿El jefe de la policía? ¿Qué tiene que ver con esto? Pues yo podría haber mandado un policía soltero, ¿no? ¡Soltero! ¡Soltero!